El clima del Oscar afectó la entrega número 87 de los premios de la Academia, pero no solo fue la alfombra roja, también todas las fiestas que se estaban desarrollando alrededor de la ciudad en torno a estos premios. Y ya que hablamos de climas, les quiero recomendar los nuevos aires acondicionados Gamak, que están espectaculares. Ya llegaron los nuevos equipos con alta tecnología, que además les permitirán altos ahorros en electricidad y una garantía espectacular en el compresor de 6 años. ¡Llámalos! 8190-6806, pregunta por la sucusa más cercana y conoce las increíbles promociones. Por ejemplo, el de una tonelada frío o calor está a tan solo $3,439 pesos. ¡Es un preciazo! Sin lugar a dudas, vive tú también el clima del Oscar, solo con aires acondicionados Gamak.